bueno family aquí vamos así como se ve san francisco de macorís por donde estamos caminando ahora por donde vamos es una zona muy transitada esto es lo que sería la avenida libertad ciertamente muy poco tránsito comparado a lo que a lo que habitualmente vemos y la razón es porque ciertamente acá la persona ya están tomando mucho temor por el hecho de que esta es la ciudad que más casos de muerte tiene con esto del COVID 19 o coronavirus según el último reporte de 39 muertes que hay a nivel nacional en el país completo 21 son de acá o sea de 39 muerte en el país entero 21 son de acá o sea casi un 60 por ciento de las muertes son de esta ciudad y los infectados son muy pocos o sea esto quiere decir que la mayoría de personas que salen infectados no se recuperan y esto la verdad que es algo muy preocupante también si a algunas cuantas personas que están tomando esto muy a la ligera o sea todavía aunque estamos en cuarentena se ven personas que andan sin protección en las calles bueno hay que ver hay que ver cuáles medidas más se van a tomar porque ciertamente la persona por sí solo no están haciendo mucho caso todavía estamos viendo personas que andan en la calle sin ninguna protección como esas personas que van ahí entonces esto puede ser algo muy muy peligroso ahora yo voy para mi casa pero pues si acaso andaba comprando algo solamente salir si es necesario solamente vamos a salir si es necesario bien señores ahora ahora voy para mi casa y cuando llegue a mi casa tengo que hacer cuando llegue a la casa tengo que hacer un ritual prácticamente porque tengo que antes de entrar a la casa desinfectarme y ya ustedes saben bueno hablamos ahora bueno esto que estamos por donde estamos pasando aquí un lugar donde habitualmente los fines de semana o casi todos los días vienen muchas personas a tomar a pasársela bien pero como vemos está cerrado que está muy bien como prácticamente están la mayoría de negocios en este momento así que continuamos bueno antes de yo llegar a mi casa yo llamo para que me abran la puerta de atrás para entrar por el área de lavado para que los niños no me vean porque como saben yo tengo tres niños pequeños y principalmente la niña pequeña es loca conmigo y desde que me ve quiere irse donde mí que yo la cargue entonces antes de yo acercarme a ella tengo primeramente que desinfectarme entonces vamos allá se dieron cuenta se dieron cuenta se dieron cuenta esta es una de las partes más duras llegar a la casa y no poder estar con los niños de una vez porque primero es lo primero hay que desinfectarse muy importante donde quiera donde quiera que sea que ustedes estén o que vayan a utilizar guantes mascarilla de estas no de tela inmediatamente yo llego lo que hago es lavar todas las ropas todo 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 hasta la mascarilla gorra todo los tenis no lo lavo porque lo dejo acá afuera estos son nada mas para salir osea para salir afuera en este día esto celular y la llave y todo se desinfecta con alcohol etílico que es un alcohol más o menos de 70 grados y ahí en adelante que se puede utilizar o si no simplemente un pañito con cloro para desinfectar el pañito de los mocos los tengo mocos pues la cartera también se desinfecta el pañito de los mocos vaya ya hasta aquí lo dejo bueno family aquí más o menos mi proceso de limpieza cuando llego de la calle no estoy diciendo con esto que esto es algo esencial o sea que esto es algo que va a matar el virus nada por el estilo sino es lo que yo hago primeramente todo lo que tengo en las manos como los anillos la pulsera cosa todo lo que yo hago encima lo quito se lava bien con este jabón es un jabón de cuava y el desinfectante también me baño con este jabón y con agua caliente o sea no un agua caliente caliente pero si lo más lo más caliente que yo lo aguanto me baño con esa agua primero y lo baño también con este jabón ya luego entonces cuando estoy un poco ya que el cuerpo está en temperatura normal pero estoy tan caliente porque cuando te baño con agua caliente luego te da mucho frío lo que hago ya entonces más tarde una o dos horas después entonces procedo a bañarme normal en la ducha ya dentro de la casa y ahí sí por el momento estoy esperando que la ropa se termine de lavar para entrar a la casa escuchen los niños y cómo está bien ustedes y continuamos hablando ahora bueno family y después de casi mente una hora puedo 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 tener esta cosita aquí abrazadita pero aún así hay que tomar precauciones en la casa siempre está se lavando la mano siempre está desinfectando lo más que se pueda y ya quédense en su casa no salgan si no es necesario